Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en la penúltima parada del Mundial de Supersport con el andaluz Axel Mejel. Aquí estamos viendo cómo está desarrollada la Yamaha de Holiday Gym hasta el día de hoy. Vamos a ver la clasificación, cómo lo dejamos. Axel Mejel, 250 puntos y Kenan Sufoglu, 218. Está a 32 puntos. Nosotros hemos ganado 8 carreras. Kenan ha ganado solamente una, pero ha sido muy regular. Ahí veis, últimas dos carreras, dos segundos. A falta de dos grandes premios. Y nos haría falta dos novenos puestos para ser campeones matemáticamente, que está al alcance de la mano. Pero tenemos aquí un circuito como es el de MagniCourse, en el que se sufre bastante subviraje. Tendremos que mirar una suspensión delantera baja. Y también la trasera la bajaremos un poquito para mejorar el grip. Y también intentaremos poner un cambio de dirección bastante rápido para este gran premio. Aquí tenemos el previo. Y vamos a ver qué tal nos sale esta carrera, que va a ser bastante difícil, yo creo. Juan Lascorz, que tiene la pole. Increíble el piloto de Kawasaki. Aquí ojalá gane la carrera. Estaría fantástico, porque además nos daría una ayudita muy buena. Y estaréis pensando dónde sale Axel Mejel, pues sale el último. Muchísimos problemas con la puesta a punto. Nos caímos dos veces además en entrenamientos, lo que nos dejó muy poco tiempo útil para hacer una vuelta buena. Y tendremos que apelar a la épica otra vez. Como veis hay un tiempo malísimo. Esta carrera yo creo que es la que peor pinta de todas las que hemos hecho hasta ahora. Intentaremos conseguir algunos puntos, cuantos más mejor. Salida, que está bastante mal esta moto, como sabéis, de aceleración. Tengo así puesta una primera bastante corta para mejorar la respuesta en estos momentos. A ver si aquí nos conseguimos acercar a Yannick Guerra y al pelotón. Porque como sabéis siempre se nos escapan en la salida. Aquí cuidado, como veis tengo la moto muy nerviosa. Aún así este reglaje yo creo que es el que mejor me ha ido. Fijaos aquí como se van. Y eso que la sexta la tengo bastante larga. Aquí me pego en frenada por valor. Sí, por valor del andaluz. Muy bien, ya hemos cogido al pelotón. Intentemos ahora ir quitándonos pilotos de por medio. Vamos, no acabo de cogerlos. Aquí viene una chicane, una de las dos chicane aquí que hay. Me ha ido demasiado ahí para la izquierda y la he tomado mal. Por cierto, tengo el mando ya casi reventado. Este mando me ha durado tres meses, un poco menos. Como tengo bastante fuerza en las manos me cargo los analógicos. Venga el primero fuera, lo que es la seta. Me la suelo cargar siempre. Y acabo haciendo unas trazadas un poquito raras en este tipo de juegos de conducción. Venga, ahora sí. No hay espacio casi entre pilotos. Pero nos quitamos unos cuantos. Cuidado con Coglan. Venga, vigésimo primero. Intentar acercarnos a los puntos cuanto antes. Y yo en las Corses espero que esté muy arriba y quede delante de Kenan Sufoglu. Que le quite puntos a Shofu. Aquí se sufre mucho subviraje. Nos acercamos a Ganter. Aquí en la frenada. Estoy yendo totalmente desbocado. Como puedo. Esto también es una chicane. Realmente hay tres en este circuito. Hay frenadas muy lentas y tres chicanes. Primera vuelta que la completamos. Décimo octavo, décimo no bueno. Aquí por velocidad punta de bichero que nos pasa. Pero bueno, frenamos un poquito más tarde. Y aceleramos antes. Que es lo que estamos haciendo siempre durante todo el Mundial. Con esta una de las motos peores. Por no decir la peor. Junto con la de Sam Lowe's. De todo este Mundial de Supersport. Bueno, aunque Sam Lowe's ahora es campeón del mundo. De Supersport. Pero no tiene nada que ver la moto que tenía aquí. Con la que tiene ahora. Vamos a ver aquí la frenada muy buena. La frenada aquí jugándome la tope. A ver si me puedo meter aquí. Creo que era Fujiwara. Que no ha cedido. No ha cedido y ha sido largo. Me parece. Décimo segundo. De momento se irán cuatro puntos. A ver si podemos conseguir llegar un poquito más arriba. Con que quedemos octavo, noveno. Yo me conformo ya. Porque estaríamos ahí en el umbral. Que nos hace falta para ser campeones. O incluso muy cerca. Porque si no. Queda entre los dos primeros. O tres primeros. Que eran su Foglu. Casi que seríamos campeones ya. Pero tenemos que. Uf, madre mía. Casi me voy al suelo. Ahí por acelerar. Está nerviosísima la moto. Está haciendo un espectáculo aquí de derrapadas. A ver. Vamos ilvanando bastante fino. A ver si podemos pegarnos a rocos. Y por aquí tenemos un grupo bastante grande de pilotos. Pero me está costando muchísimo. ¿Cómo estoy sufriendo en este gran premio? Qué locura. Hay que cambiar un poquito la dirección. Por aquí se sufre. Uf, 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 uf. Menos mal que he soltado gas. Porque si no. Al pisar ahí. La agricultura me voy al suelo. Y casi me voy al suelo también. Con dos pianos. No puedo ir más rápido. Es imposible esto. La moto aquí en este gran premio no está funcionando nada. Ya se ha visto durante todas las sesiones. Última vuelta. Tentaremos aquí pegarnos un poquito. Otra vez. Otra vez rapada. Estoy acelerando muy pronto al salir de curva. Para intentar pegarme un poquito a Rócoli. Pero ahí te juegas. Mira, te juegas esto. Te juegas esto. Estoy a punto de irme al suelo ya. Décimo tercero. El pelotón de delante ya se ha ido a cuenca directamente. Así que tendremos que intentar luchar por este décimo segundo puesto. Que serían cuatro puntos. Que cuatro puntos es mucho mejor que nada. Aquí me salgo de la trazada totalmente para adelantarlo. Y eso penaliza muchísimo. Nada de girar. Parece ser ya como el neumático ya me agarra incluso menos. Os recuerdo que aquí estoy jugando en la dificultad 3 de 4. Y tiene puesto la física completa. Que es muchísimo más difícil de manejar la moto aquí que en el MotoGP. En el MotoGP la física era pro. Te complica un poquito a veces la cosa. Pero aquí en la física completa como no tienes esa electrónica. Que tienen las MotoGP. Pues como veis te derrapa mucho. Y estás en el límite de caerte por orejas. A ver aquí que me estoy pegando un poquito. Al décimo primero. Pero ya no queda prácticamente nada. Aquí el agarre no ha ido muy bien. El agarre ya sobre todo de la rueda de delante. Yo creo que está bastante chungo. Y van a quedar dos virajes creo de derechas. Este que es muy lento. Nada, esto ya no gira. Esta moto además la Yamaha gira fatal. Perdemos un puesto o dos. A ver la última chicane. Décimo tercero por lo menos. A ver si podemos adelantar a Venenoman. Venenoman, tío. Van a quitar un punto en el último momento. Décimo tercero. Décimo tercero. Tres puntos. Esperemos que no haya ganado Sufoglu. Porque si no esto se aprieta como los demonios para Portimao. Y ha ganado Joan. Ha ganado Joan Lascorz. Que nos ha hecho el trabajo sucio. Y Cash Crashlow segundo. Y tercero Sufoglu. Acaba de perder aquí. Yo creo que las oportunidades que tenía de ganar el mundial. Sufoglu después de esta carrera. Porque vamos a sacarle cerca de 20 puntos. A falta de solo Portimao. Genial que no haya ganado Sufoglu. Vamos a ver ahora el mundial como queda. Y sacamos 19. 19 puntos que en realidad son 20. Porque hemos ganado más carreras. Que Kenan. Y Joan Lascorz se coloca el sexto. Muy bien Joan. Sexto aquí. A ver si pudiera acabar así el mundial. Y bueno con hacer un décimo puesto. Con hacer un décimo puesto. Si no me fallan las matemáticas ya ganaríamos. Aquí nos han quitado bastantes puntos de reputación. Por cierto. Ahora voy a jugar de tirón la siguiente carrera en Portimao. Con lo cual este vídeo seguramente lo pondré el sábado. Y el de Portimao. Para no poner mucho misterio. De cómo acaba este mundial de Super Sport. Ha sido una temporada. Y estamos satisfechos con el trabajo. Vale. El próximo fin de semana se acaba la temporada. Así que haz lo que puedas para acabar por todo lo alto. Vale. Nos avisan ya que ya se acaba el mundial. Y como digo. Esta próxima carrera de Portimao la voy a jugar ya. Y si este vídeo lo pongo el sábado. El de Portimao lo pondré el domingo. Aquí dejo la clasificación como está. Sacamos 19 puntos. Que son 20 realmente. A Kenan Sufoglu. Con hacer décimo ya ganaríamos. Y adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Portaros bien. Chao. ¡Gracias!